Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos La reunión con los amigos Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien DJ Kempos DJ Kempos DJ Kempos Voy a olvidarte Enterraré todo el recuerdo Aunque muy mal ahora me siento Pero lograré ser feliz Voy a olvidarte Una traición pronto se olvida Voy a arrancarte de mi vida Ya no quiero pensar en ti Me doy la vuelta Lo tuyo ya no me interesa Lo nuestro fue mala experiencia Vaya sorpresa me llevé Yo te amaba No imaginé tú me engañabas Y el amor que yo te entregaba Algo te lo fuiste a tirar Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque ahora mis ojos lloren Mis heridas sanarán Fuiste mala Lograste verme la cara Pero como pagas Saban Y hace un día se apagaran Tus palabras Resultaron puras mentiras Resultaron puras mentiras Y tonto yo me las creía Me enamoraste Me enamoraste el corazón Y tú sufras Que lo deseo por mala gente Tú no mostraste ser decente Contigo me di un tropezón Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque ahora mis ojos lloren Mis heridas sanarán Fuiste mala Lograste verme la cara Pero como pagas Saban Y hace un día se apagaran Bes якорость Capaz Pasan Pasan No me preocupa Una vez más estoy molestada Estoy tranquila mi conciencia Y sé que nada pasará Te atemoriza Pensar que yo te dejaría Pero mira que ironía Es imposible terminar Porque me amas tanto como te amo Y aunque peleamos felices estamos Una batalla de rutina Unos minutos y la ira Encontrarás la salida Y podremos conversar A un acuerdo llegar Y como diario Terminarás en mis brazos Cada día más enamorado Y hacer el amor Ser el punto final Y estar contiendo Una vez más Una vez más Estamos Una batalla de rutina Unos minutos y la ira Encontrarás Encontrarás la salida Y podremos conversar A un acuerdo llegar Y como diario Y terminarás en mis brazos Cada día más enamorado Y hacer el amor Ser el punto final Que estar contiendo Una vez más Ando bien carioso Bien celoso Y agüitado Ya se me puso Que quiero ir a verte Y sanchar a tu vato Hasta el cuarto Ando bien pirata Extrañando Tus besitos Traigo la ofusca Y me dio en un bajón Por sacarla Y matarme de un tiro Ando en el diablo Adentro Me siento violento Y bien encabronado Es que ya extraño Las noches El sexo Y aquellos ronquidos De baby Acostar en mi pecho Voy rumbo a tu casa Y en lo que te caigo Ponte los tacones Sabes que tienes que hacerte Hacer la encabronada Te pones los moños Y salte Y pinta Que se me hace tarde Yai yai Ando bien carioso Bien celoso Y agüitado Ya se me puso Que quiero ir a verte Y sanchar a tu vato Hasta el cuarto Ando bien pirata Extrañando Tus besitos Traigo la ofusca y me dio en un bajón por sacarla y matarme de un tiro Hago en el día de adentro, me siento violento y bien encabronado Es que ya extraño las noches del sexo y aquellos ronquidos de baby Acosta en mi pecho, voy rumbo a tu casa y en lo que te caigo ponte los tacones Sabes que tienes que hacer de ser la encabronada, te pones los moños y salto Estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones, no estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia, tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición, tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia, irremediablemente esto para ti es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer, hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez, mejor deja que mis pies Me alejen de este camino que es la senda equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unidades tengas una idea coherente Dándonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a querer, hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez, mejor deja que mis pies Me alejen de este camino que es la senda equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unidades tengas una idea coherente Que no les sorprenda a ese con el que andas Que un día de esto le intercambie unas palabras Si es tan fuerte o grande no me importa si se me pone rejevo A ver día como nos toca Que no te des cuenta que me has enamorado Y en el amor tengo fama de aferrado Y si ese canico me lo impide en un topón que yo lo mire Te le quitaré lo bravo Prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorización Y si aquel hacer el reto Dile que yo aquí lo espero fuera de tu casa estoy Muero por tu acorde Aunque sea un poco tu pelo Pues todo el día te traigo en el pensamiento Si quieres lo grito a cuatro vientos Ya que aquel vaya sabiendo Que me muero por tus besos Tú duerme tranquila y no tengas pendiente Yo me encargaré muy bien de tu pretendiente Más vale que se haga pa'l un lado Porque si no en estos días Rezarán su novenario Prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorizaciones Y si aquel hacer el reto Dile que yo aquí lo espero fuera de tu casa estoy Que se vaya acostumbrando Porque yo seré tu dueño Y que no me provoque que puedo ser muy violento Puede que no me aguante las ganas Que tengo desde hace tiempo De robarte algunos besos No me creas tan bravo Ni un gallo de pelea Pero en cosas del amor me la rifo con cualquiera Cuando quiero algo yo lo tengo Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorización Y si aquel hacer el reto Dile que yo aquí lo espero fuera de tu casa estoy Y prepárate porque a tu ventana te llevaré serenata Ganaré tu corazón sin autorización Y si aquel hacer el reto Dile que yo aquí lo espero fuera de tu casa estoy Música Tú juegas a olvidarme y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando No sé, no sé por qué mentiste y con engaño respondiste Al amor que te entregué Sabías perfectamente que confiabas y en la mente Y pensabas que eras fiel De mí te aprovechaste y mi alma destrozaste Me duele demasiado que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven y explícame el motivo Por qué tantas falsedades y yo nunca te fallé Dediqué todo mi tiempo, mis caricias y mis besos Pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño todavía lo estoy pensando Pero la verdad No sé si pueda perdonarte No sé Mi mente me tensiona Me grita que me odia No quiere más seguir Me gana el coraje Quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Tú no pudiste lastimarme Si eres lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No sé No sé Me gana el coraje Me gana el coraje Quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé No sé Cómo pudiste lastimarme Si eres lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré Música Pecaría por ganarme tu corazón, moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda inténtalo, aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Música Música Pecaría por ganarme tu corazón, moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda inténtalo, aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Música Si te quiere y se te va a extrañar Música Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Música Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podría vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Que ganas De darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito Volviera a enchinar tu piel Yo siempre tengo presente Lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste Y hoy tan solo soy tu ex Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me enrola curiosidad De saber que es de tu vida Y saber con quien estás Y saber con quien estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora oí tu nombre Y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar No bailaron con la fea Cuando ella quiso bailar ¿Cómo esperan que lo sea? Si yo no veo pa' atrás Mas no se aguitó la fea Y se puso a trabajar Ya que la vieron bien buena Hasta la quieren chingar Dijeron que estaba loco Cuando platiqué mis planes De la chinga nadie sabe Mas que el que hizo los tamales Y no es que sea rencoroso Las cosas no se me olvidan Que somos casi carnales Yo no me trago esa finta Si no estuvieron conmigo Cuando al agua me aventé El que no se subió al barco Cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando Que si no me acuerdo de él Para muchos presumidos Para pocos buena gente No me bajan de conocido No me bajan de conocido Me pusieron ya el cafete Y es que me hice selectivo Y más de las amistades Si no vives de los que hablan Dejan que los perros ladren A como se arriman de esos Como quiera los saludo Llegan a ver que les tiran Piensan no se fija uno Las cosas no se fija uno Las cosas se llegan solas No más trabajando duro Me encomiendo al que está arriba Que siempre me ha dado el rumbo Si no estuvieron conmigo Cuando al agua me aventé El que no se subió al barco Cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando Que si no me acuerdo de él Si no hubo pa' comer La finalidad No me queden Ya ni listened No me acuerdo Nevenido Ah Primero Y No me acuerdo Primero Sen Porque Estamos Tod Con Sí Positive No Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos traté que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le enteras lo que sos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Mira como me tiene chiquitita Y te insistía Los inviernos traté que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le enteras lo que sos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Oh, 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 oh Hay un rastro detrás de mí, de puros envases que bebo por ti De pura amargura, dolor y tortura, el camino es largo, tengo que seguir Trataré y me retiraré, lo más lejos que pueda estar de ti Pues tu presencia me causa amargura, y la borrachera me produce arruas Y quiero seguir, borracho por ti, porque solo así, me olvido de ti Solo el envase anda parado, porque estoy lento y estoy destrozado Me siento vacío, triste y lastimado, no encuentro la cura para este fracaso Y voy a beber, y beber, y beber, tirando en bases a más no poder Como le digo a toditos los tres, yo voy a morir, borracho y por mujeres Y quiero seguir, borracho por ti, porque solo así, me olvido de ti Solo el envase anda parado, porque por dentro ya estoy destrozado Me siento vacío, triste y lastimado, no encuentro la cura para este fracaso Y voy a beber, y beber, y beber, tirando en bases a más no poder Como le digo a toditos los tres, yo voy a morir, borracho y por mujeres No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo En la vida hay más colores, no nomás, es blanco y negro No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando Y es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo, agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un salto, ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo el corazón pa' mis amigos, en la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo A como me traten trato Y es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo, agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un salto, ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo el corazón pa' mis amigos, en la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo A como me traten trato A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más De mí luego me arrepiento Estoy con ella Y aquí me da por llorar 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 No sé si aguantes de tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino si he fallado en ti Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Pero sabes que a ti Pero sabes que a ti Decide tú Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino si he fallado en ti Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Te he dañado el corazón 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 Si me equivoqué Te dije adiós Y me quedé Sin esperanza Deshojando madrugadas Sé que no acepté Que de verdad Me enamoré Y al alejarme Al amor le di la espalda Y ahora tosé Ya me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo Todo, todo, todo Te amo tanto Pero estoy tan solo Sin tocarte la piel Sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos Yo me vuelvo loco Alejarme de ti No me deja vivir Porque tú eres todo, todo Para mí Sé que no acepté Que de verdad Me enamoré Y al alejarme Al amor le di la espalda Y ahora tosé Ya me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto Pero estoy tan solo Sin tocarte la piel Sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos Yo me vuelvo loco Alejarme de ti No me deja vivir Porque tú eres todo, todo Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto Pero estoy tan solo Sin tocarte la piel Sin probar de tu piel Sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo Sin tus besos Yo me vuelvo loco Alejarme de ti No me deja vivir Porque tú eres todo, todo Para mí Sin tu besos Yo me llego la piel Sin tu besos Y yo me llego la piel Sin tu besos Yo me llego la piel Te acuerdas que dijiste que en la vida Tu jamás ibas a amarme Y ahora rendida aquí Entre mis brazos yo quisiera confesarte Y nunca olvido ningún desprecio Y menos humillarme Ya para ti es demasiado tarde Te lo aseguro te voy a utilizar Y me voy a vengar y me voy a burlar Cuando estén derrotada Aunque contenga el infierno mi alma Con mis desprecios te voy a hacer llorar Y me voy a vengar Te vas a arrepentir de probar de mis besos Vas a extrañar mi caricia en tu cuerpo Y aunque no quieras me vas a buscar Que nunca olvido ningún desprecio Y menos humillarme Ya para ti es demasiado tarde Te lo aseguro te voy a utilizar Y me voy a vengar Y me voy a burlar cuando estén derrotada Aunque contenga el infierno mi alma Con mis desprecio Con mis desprecios te voy a hacer llorar Y me voy a vengar Te vas a arrepentir de probar de mis besos Vas a extrañar mi caricia en tu cuerpo Y aunque no quieras Y aunque no quieras me vas a buscar Y me voy a vengar Yo fui al que dijo que no me gustaba Si no me gustaba mirarte con él Y ya podía vivir sin tus besos Y ya no te extraño Lo dije también Yo no te quiero Que nunca te quise Y todo lo que hice Fue una diversión Yo no recuerdo Todo lo que dije Pero su mentira Regresa mi amor Te quiero decir otra vez Que te quiero Decir que te quiero Otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero decir Otra vez que te amo Decir que te amo Otra vez que te amo Te amo Te amo Otra vez que te amo Te amo Y te amo Yo fui al que dijo que no eras mi tipo Que yo merecía algo mucho mejor Estar contigo era más aburrido Que ver un partido de repetición Yo no te quiero Yo no te quiero Que nunca te quise Y todo lo que hice Fue una diversión Yo no recuerdo Todo lo que dije Pero su mentira Regresa mi amor Te quiero decir Otra vez que te quiero Decir que te quiero Te quiero Te quiero Y decir que te quiero Que soy un cabrón Que soy mujeriego Que soy mujeriego Borracho machista Que no sé querer Que han dicho de mí Que soy un infiel Que soy un cabrón Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo piensas Que lo piensas Que lo piensas bien Que lo piensas bien Pero tú aquí estás Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabían muy bien Tú decidiste Entregarme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Pues es mejor hablar Con la verdad Tú y yo quisimos Jugar a querernos Nunca pensamos Llegarnos a amar Cuando pregunten ¿Por qué no me dejas? Diles que ya Te robé el corazón Y que por más Que has buscado No encuentras Quien pueda más Ser como este cabrón Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabían muy bien Tú decidiste Entregarme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Pues es mejor hablar Con la verdad Tú y yo quisimos Jugar a querernos Nunca pensamos Nunca pensamos Llegarnos a amar Cuando pregunten ¿Por qué no me dejas? Diles que ya Te robé el corazón Y que por más Que has buscado No encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Gracias por ver el corazón Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quieras Déjela que se le olvide mi querer Ay, 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 y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo esa mujer Que no se entere que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Y no regrese si lo hace por compasión Déjela que sea feliz con el que quieras Déjela que se le olvide mi querer Ay, 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 y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Gracias por ver el video Que me olvidas y me dejas Que me has dejado de amar Que te tomas una copa Y se te suelta la boca Me empiezas a criticar Que me llamas por las noches Y te pones a llorar Esas cosas no las cuentas Te volviste parrandera Nada más para olvidar Tú platicas que fui tuyo Y que siempre así serás Quiero que tú me has buscado Para que vuelva a tu lado Pero eso no lo verás No más falta que se anisme y diga Julián Álvarez Que me debes tantas cosas Que quedaste de saldón Por tus caricias tan falsas Y en la espalda Y en la espalda apuñaladas 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 Pero nunca dan detalles Y en la espalda apuñaladas 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 ¡Gracias! 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 Odia Chaco Odia Chaco Odia Chaco Odio 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 Chaco Gracias por ver el video. 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 Gracias.